Desde las primeras horas de la mañana y desafiando las bajas temperaturas, millones de consumidores acogieron con júbilo la llegada de las ofertas del esperado Viernes Negro, Black Friday, que marca el inicio de la temporada de compras de fin de año. Se espera que solo este día, más de 29 millones de personas abarroten y hagan largas filas en las tiendas departamentales, centros comerciales y distribuidores de aparatos electrónicos para darle un empujón a la economía estadounidense. Orlando llegó apresurado por una televisión antes del inicio del fútbol. Aunque algunas de las más grandes tiendas departamentales abrieron sus puertas desde la noche anterior, el Viernes Negro se ha convertido no solo en el día de compras por excelencia, sino en un pretexto para pasear por los centros comerciales. Y es que aun cuando la afluencia de potenciales consumidores era notoria en muchos de los llamados malls de Estados Unidos, algunos acudían más como espectadores que como compradores. Uno de los productos más populares del 2016 son las televisiones de alta definición 4K, que han saturado el mercado de electrónicos gracias a un desplome de sus precios en los últimos meses. De acuerdo con la Federación Nacional de Ventas al Detalle, unos 37 millones de estadounidenses realizarán sus compras de Navidad durante el fin de semana del Día de Acción de Gracias. De estos, casi 29 millones este viernes, 64 millones el sábado y el resto esperará hasta el domingo. El gasto de los consumidores es el principal motor de la economía de Estados Unidos. Si tienen confianza, gastan más. Por ello, este Día de Acción de Gracias, que marque el arranque de la temporada de compras navideñas, será un primer barómetro para determinar si tienen confianza en su futuro económico después de las elecciones y ante la inminente llegada del gobierno de Donald Trump. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano.